Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video mas en el canal Bueno amigos en este video vamos a hablar acerca de las armas que vamos a poder reclamar el dia domingo Así es amigos el dia de mañana domingo vamos a poder reclamar estos skins que estan viendo en pantalla Que es el Boonshot y la Lancer LG Tenemos que estar viendo los enfrentamientos que se van a estar llevando a cabo a las 12 del dia Hora del centro de México Recuerden que tienen que entrar a la pagina de live.girlsofar.com Iniciar sesión con su cuenta de Xbox Y permanecer viendo la transmision hasta que pongan disponibles los skins Si tu no tienes tiempo de estar viendo los directos recuerda que yo voy a estar avisando por Twitter Así que si no me sigues, sígueme en Twitter Que aquí se los voy a dejar el link en la descripción de este video Para que ustedes me sigan Y yo voy a estar avisando apenas pongan disponible un skin para reclamar Yo voy a avisar así ustedes solo entran y lo reclaman Recuerden que tienen que activar la campanita de notificaciones Para que les llegue mi notificación cuando tire el tweet Así que amigos recuerden que actualmente ya dieron estos dos skins Vamos a verlos en personalización Nos vamos a armas Ya tenemos el del enforcer si no me equivoco Y de igual manera tenemos otro Mira voy a poner el de las armas principales porque es más fácil de buscarlos Son estos skins de vaina del enjambre Pero recordemos que las armas principales se compran Así que las que ya dieron es la enforcer que pudimos reclamar Con una transmisión y de igual manera la trituradora Así que amigos mañana vamos a poder reclamar el Bunshot Y la Lancer LG Recuerden que si ustedes quieren tener las armas principales Que es la Lancer, la Nasher, la Snoop Piston, la Voltock Y de igual manera pues la Enforcer La Enforcer igual la Talon Ustedes lo debieron haber comprado Así que amigos ya saben que si no están suscritos al canal Que se suscriban, que compartan este video Y que dejen su mega like Y nos vemos en un próximo video Chao Chao